Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video, el Boulevard Pérez Armarza de Maracay, bienvenido. Esta es la calle Boyacá, este es un video del Boulevard en todo el centro de Maracay, las partes más concurridas por los maracayeros. Y este es el comienzo del Boulevard Pérez Armarza, los negocios todos trabajando, funcionando, la gente produciendo, aquí están otros negocios, la gente haciendo su cola para comprar, esta es una fábrica de aloas, y este es el mercado popular de fruta y hortalizas de Girardot, queda en el Boulevard del Estado Aragua, aquí venden choripán, ¿cómo está el choripán amigo? 2 por 1 dólar y un jugo, 2 por 1 dólar y un jugo, también hay coco, 3 por 1 dólar, el coco, 3 por 1 dólar, 3 por 1 dólar, la papa está 1.500.000, el medio kilo, el repollo 1.500.000, medio kilo, la cebolla está en 2.500.000, medio kilo, el pimentón, 1.500.000, medio kilo, esta cebolla más pequeña, 1.500.000, medio kilo, el tomate, 1.500.000, medio kilo, aquí sigue 2.500.000, medio kilo, la papa amarilla o negra, 1.500.000, medio kilo, zanahoria 1.500.000, medio kilo, remolacha 1.500.000, medio kilo, pimentón 1.500.000, medio kilo, los ovacates están a 1.500.000, medio kilo, los cambures 1.500.000, el kilo, y aquí la fresa está 5.500.000, medio kilo, 3 cocos por 1 dólar, este es el mercado popular de fruta y hortaliza de Girardot, en el boulevard de Maracay, adornado el boulevard, tiene sus toldos, tiene unos bancos de mármol, aquí tiene un comercio en el mismo boulevard, Comercial Río, vamos a ver cómo están los precios, aquí está el señor con la protección, el antibacterial, la harina pan cuesta 3.696.000, el kilo, o sea 0.88 dólares, y la amarilla cuesta 3.948.000, o sea 0.94 dólares, y la harina todo uso, 0.85 centavos de dólar, 3.570.000, la harina de 227 gramos cuesta 0.69 centavos de dólar, o sea 2.898.000, las salsitas cuestan 0.59 centavos de dólar, estas cuestan 0.44, la margarina de 451 cuesta 1.38 dólares, 1.38 centavos de dólar, 5.796.000, ahí están las salsas de tomate, 0.73 centavos, la 1.16, la 397, la salsa de tomate, el aceite cuesta 3.1 dólares, un litro, vinagre 0.44 centavos, vinagre 0.85 centavos de dólar, un litro, una bolsa de jabón, 16 dólares, el bulto de este, de jabón, de esta marca, cuesta 12 dólares, y este cuesta 16.5 dólares, jabón 0.74 centavos de dólar, el papel sutil está 0.57 centavos de dólar, aquí está el toallín, 1.34, 1 dólar 34 centavos, la galleta está, 0.98, bueno aquí sigo en el boulevard, después de haber salido del supermercadito, ahorita una frutería, bueno aquí vendes, ¿cómo está el cambur? 1.800, 1.800, ¿y los duraznos? 3 por 1 dólar, 3 duraznos por 1 dólar, pero grande, ¿a qué grabé el coco? ¿coco? ¿cómo está el coco? ese coco, 3 por 1 dólar, calidad de coco, de coro, traigo de coro, el hombre lo pica aquí mismo, no es nada, frutería la pera dulce, frutería, la pera dulce, arriba está el cartel, la pera dulce, arriba, gracias, aquí estamos en la calle Michelena, esta es la calle Michelena, y este es el mercado municipal de Maracay, queda en la calle Michelena, con Boulevard Pérez Almarzo, ¿cómo están los cocos? 1.500, a 1.500 los cocos, calidad, lo hace la señora, ¿y eso para qué? gracias, nada, ¿cómo vale la media? ¿cómo vale la media? 4 por 1 dólar, a 1 dólar, gracias amigo, este es el boulevard, la gente con sus compras y sus rentas también, ¿cómo están las medias señora? a 1 dólar, 1 dólar cada una, ¿y los chorcitos? cada una no, 3 por 5, 3 por 1 dólar, 3, media por 1 dólar, los chorres los tengo a 3 por 5, los fabrico yo misma, ¿usted los fabrica? si, yo los fabrico, gracias señora, a la orden, aquí estoy en la lunchería, en el mercado, ¿cómo se llama esta lunchería? empanada boulevard, empanada boulevard, una empanada, 2.800.000, 2.800.000, 2.800.000, esto es en el boulevard, este es el mercado, este es el mercado, este es el mercado municipal, la carne molida está en 12 millones el kilo, el hígado está en 10 millones el kilo, aquí está el hígado más barato, 8 millones el kilo, la panza 4 millones, la lengua 12 millones, corazón 12 millones, la chuleta no hay, que precio tiene el pollo, el pollo entero, están 10 millones 500 mil, pollo picado, 10 millones 800, la pechuga, 11 millones 500, milanesa, 17 millones 900, y los mulos, 10 millones 700, gracias amigo, gracias, los huevos, el cartón, 14 millones, medio cartón, 7 millones, que precio tiene el queso llanero, 9 millones 500, 9 millones 500, el queso llanero, y la masa para pastelito, 6 millones la masa, un kilo de masa, la salchicha está en 10 millones el kilo, el queso palmizulla, 23 millones 700, queso guayones 11 millones, comenta, 6 millones, Amiga, ¿como tiene el ajo? El ajo está el 28, 28 millones, ¿cuánto? 28, 28 millones, 28 millones 1 kilo de ajo, gracias, Gracias. Buenas, ¿cómo tienen los huevos? Aquí estoy en el mercado municipal El cazabe está en 960 Y los huevos están en 14 millones el cartón O sea, 7 millones medio cartón Aquí salimos otra vez al boulevard Le dimos una vueltica al mercado municipal Seguimos en el boulevard Las tiendas están abiertas Podemos ver las ofertas Los zapatos de goma están en 12 dólares Punto 9 centavos Bueno ¡Adiós! 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 Franela 2 por 15 dólares 1 en 6 dólares y 2 por 10 dólares y los zapatos 30 dólares 30 dólares este tipo de zapatos 25 los que están abajo que son como unos botines aquí es oferta en tela aquí está macuto en el boulevard abierto los domingos está macuto macuto de los boulevard y y y y y y tienen descuento en mercancía seleccionada y 50% en mercancía seleccionada el macuto el macuto el zapato a 16 dólares el zapato a 20 dólares y el zapato a 36 dólares según la marca aumenta el costo del zapato el zapato a 37 dólares los kickers para niños están a 35 dólares aquí está una panadería tienen oferta en pan pan de hamburguesa 14 por un dólar pan campesino 6 por un dólar y pan de puro 16 por un dólar la pasta corta está el gusto en 12 dólares al mayor sale en 0.60 el aceite vegetal está en 1.8 dólares cada aceite y el arequipe está de 5 kilos 14 dólares mermelada de guayaba 22 kilos 38.80 dólares el puñete como se le dice aquí en venezuela polvo para hornear va a perder 10 kilos al de tal 3.3 dólares el café está 200 gramos 1 dólar 1.10 centavos y el mayor 26.4 centavos de dólar la harina dulce 0.89 centavos de dólar la pasta de 500 o sea medio kilo está en 0.65 centavos de dólar el aceite oriental un litro 1.8 centavos de dólar aquí está uno de guayaba a 9 dólares el galón y tenemos oferta en panes el pan de hamburguesa 8 unidades 1 dólar pan campesino 6 por un dólar las canillas 6 por un dólar el hombre está vendiendo su carreta llena de verduras y de fruta a buenos precios todo barato aquí el hombre paseando sin bicicleta con taxi con taxi es un taxi no, no, yo soy yo sale a pasear con la señora es personal para no gastar gasolina así mismo el hombre sale a hacer turismo con su bicicleta para no gastar gasolina así mismo saludos para todos gracias amigo de nada saludos señora la gente está haciendo su mercado sale con la señora en su bicicleta aquí están pantalones de monos escolares 3 dólares una gran promoción en bóxer ¿cuánto vale el bóxer? a partir de un dólar los bóxer a partir de un dólar gracias un chore 6 dólares un conjunto 1 por 4 dólares y 3 por 10 dólares 6 dólares y una bata 8 dólares y los zapatos 15 dólares 11 dólares 9 dólares la franelita 5 dólares ¿cuánto valen los chores? 10 dólares 10 dólares el jean 6 dólares la blusa y la falda 6 dólares 6 dólares la falda ¿cuánto valen el pantalón negro? 15 dólares el pantalón y la blusa 5 dólares gracias ¿qué precio tiene qué precio tiene esta corneta? 150 dólares ¿cuánto? 150 dólares esta cuesta 150 dólares y esta 165 dólares ¿cuánto valen el pantalón? el pantalón está listo para el pantalón la panadería la panadería panadería panadería, pastelería, boulevard del pan y hemos llegado a la avenida bolívar y hemos llegado a la avenida bolívar esta es la avenida bolívar cruzando en el boulevard aquí está la panadería copani a copani venden harina al mayor y harina pan al mayor 18 dólares la harina pan por bulto esta es la avenida bolívar aquí estoy en el boulevard blusa una por tres y cuatro por diez dólares todas las personas están trabajando los negocios abiertos puntos de venta este es el boulevard de Maracay aquí está los leggings cuatro por diez dólares cuánto vale una toalla cinco dólares de las toallas playeras y tres por diez esto es en el boulevard casa aquí está bambito aquí los zapatos treinta dólares aquí trece dólares y dos pares por veinticinco dólares veinte dólares de zapatos cinco dólares el par de zapatos hay seguridad en el boulevard está la policía municipal al igual que el boulevard de caracas el boulevard de valencia todos los bulevares que hemos ido hemos conseguido seguridad ahí está ahí está la policía municipal el señor me dice dónde está y la policía la lleva adelante el venezolano es chalequeador bromista muy jocoso el venezolano de verdad que es muy jocoso la tela aquí está en promoción dos metros por un dólar la tela la tela dos metros por un dólar promoción y aquí un remate todo a un dólar todo a un dólar lo que usted escoja aquí a un dólar todo aquí todo a un dólar toda la mercación un dólar si toda la mercación un dólar mi amor gracias a su dólar este es diferente este es más pequeño este mira cómo está la chicha sale un poquito y cómo a dos mil a dos millones la chicha vendría hace cuánto en dólares medio dólar medio dólar gracias amigo a su orden esto es en el boulevard cuánto valen los chocolates amigo dos por mil quinientos de fresa dos por mil quinientos dos por cuánto uno en mil dos por mil quinientos dos dígalo dos por mil quinientos dos por mil dos por mil lavaplatos cuatro millones noventa y cinco mil en oferta en oferta en tres millones setecientos setecientos sesenta y siete mil punto cuatrocientos jabón líquido dos millones cuatrocientos cinco en oferta jabón dos millones nuevecientos dieciocho mil y lavaplatos dos millones nuevecientos mil desodorante desodorante dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho y desodorante tres millones quinientos noventa y siete mil un millón quinientos setenta y tres mil las pinturas de uñas tres millones ciento ochenta y dos uñas postizas cuatro millones setecientos sesenta y nueve crema para peinar cuatro millones doscientos treinta y nueve tratamiento capilar cuatro millones ochenta y dos tratamiento capilar ocho millones treinta mil baño de crema cuatro millones ciento sesenta y ocho mil baño de crema seis millones trescientos cuarenta y nueve crema de peinar tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro y champú seis millones novecientos sesenta y tres mil seis millones ciento quince mil champú apondicionador seis millones ciento quince mil y crema de peinar baño de crema cuatro millones nuevecientos setenta y siete mil esto es en el bulevar de maracay en el bulevar pérez armarsa de maracay aquí estamos llegando a la calle Miranda esta es la calle Miranda hacia el otro lado aquí vemos todas las personas con su tapabocas mantienen la seguridad aquí venden zapatos y chancletas al mayor y de tal aquí está una tienda de ropa para niños un ventilador de 18 dólares maleta tres por cien dólares y este es el centro comercial de las cortinas del castillo su centro textil el castillo amigo ¿cuál es la oferta en tela? ¿cómo? la oferta en tela la oferta ¿cuál es la oferta en la tela? la oferta todo el mundo está comprando tela esta sale en 3.60 dólares el metro esta está en 2.90 centavos de dólar aquí en 2.60 centavos de dólar en oferta la tela aquí en el castillo buenas tardes buenas tardes el barrio de venta en el 70 el barrio de venta no hay tanto vistas en el blanco gracias amigo que un paro de venta vamos a maracaibo 7.60 mil por favor gracias 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 ¿qué llegó? ¿qué llegó? ¿qué llegó? ¿está igual? ¿está igual? ¿sí? ¿está para allá? ¿está igual? mira, está girado ¿está igual? ¿está igual? sí ya la demostración que ya estamos pero ¿está igual? ¿está igual? Bella, ¿cómo se llama este centro comercial? Centro comercial Maracay Este es el centro comercial Maracay Está entre el boulevard Y la calle Pae De Maracay Hay bastantes ofertas en las telas Como pudieron ver Aquí estamos llegando Amiga, ¿cuánto vale un golfeado? Dos mil seiscientos, señor Dos millones seiscientos un golfeado ¿Y las empanadas? Tiene dos por un dólar y tres mil ochocientos Dos empanadas por un dólar Correcto Y al final del boulevard Está el centro comercial de la economía social Esta ya es la calle Pae Hemos llegado a la calle Pae La calle Pae Este es el centro comercial ¿Cómo se llama este centro comercial? ¿Perdón? ¿Cómo se llama este centro comercial? Maracay Centro comercial Maracay Gracias Centro comercial Maracay Centro comercial Maracay Mercancía y Mercedes Mercancía y Mercedes Broadway Todo para el estilista Atrevesamos el centro comercial Maracay Y salimos desde la calle Pai a la calle Miranda Estamos en la calle Miranda ¿Cómo están los zapatos? ¿Tan baratos? Demasiado barato mi hermano Acesible para todos los bolsillos ¿Cómo es? Acesible para todos los bolsillos ¿Cuál es? De 5 dólares, 10, 15 y 20 ¿Cuál es la página esa? Sí, José, yo hago en YouTube y en TikTok No hay power para nada Aquí estamos en Maracay En un centro comercial ¿Cómo se llama tu negocio? Centro comercial Río Chulesport Bueno mi gente, buenas tardes Bienvenidos a la gente de Chulesport Maracay, Estadaragua Avenida Miranda Centro comercial Río Bueno mi gente de YouTube Le recomendamos a los mejores calzados Aquí en el centro comercial Edinson Y el centro comercial Río Cuando quieran venir Vengan Serán entendidos nada menos Porque el negro Juan Cumboto Y el gordo Yasso Bueno, estamos a la hora de por aquí Para que sepan La tienda Chulesport La mejor marca Saludos y bendiciones Los mejores calzados Para damas, caballeros y niños De todos los estilos Naya, Adidas, Abia Todos los materiales Vengan para que vean Amoros de oferta aquí En la medida Miranda En la tienda Chulesport Gracias mi gente Gracias Hasta luego mi hermano Aquí estamos con la mejor variedad En calzado En la tienda de Nelsor Sport Atendido por el gran papigandi La lagartija humana Y el gran burro Suerte para todos Gracias amigo Chiste, yo hago Siga Chiste, yo se yo hago Con los mejores chistes Del Estado Aragua Súper chistoso Sigo en la avenida Miranda Después de salir del centro comercial Maracay Entro al centro comercial Río Vinagre Vinagre Este es el centro comercial Río ¿Vale? ¿Vale? Este es el Centro Comercial Río. Aquí están unos amigos en una tienda, comiendo su ayaca, bollo venezolano, calidad papá, y el señor su arepita, criollita, y el señor su ayaquita con su arepita también. Gracias, amigo. Aquí seguimos, Centro Comercial, ¿cómo se llama el Centro Comercial? Centro Corsal Río, Río. Conocido por los mejores vendedores del Estado Aragua, en zapatos, de dama y caballero, colombiano y triple A, y alguno que otro original. Gracias, amigo. ¿Cómo se llama la tienda? Brandon Lee. Aquí Brandon Lee, en el Centro Comercial Río. Hola, mi amor. Uno de los mejores es el de Orecheo, que le dicen Cheo Caramelo, y Chino. ¿Era Cheo, Cheo Caramelo? Y Chino. Gracias. Gracias, amigo. Y a la encargada de los puestos de aquí también, varios puestos de aquí. Carolina. Gracias, Carolina. Una barbería. Un negocio de torta, de dulce. ¿Cuánto vale una torta? Diez dólares. Diez dólares, ¿vale? Estas tortas. Buenas. Buenas tardes, ¿vale? Sí, vale. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Y hemos llegado a la avenida Bolívar. Después de haber hecho un recorrido por el boulevard, hemos hecho un recorrido por dos centros comerciales, esta es la avenida Bolívar, chancleta, una por tres dólares y dos por cinco dólares. ¿Cómo tienen los zapatos de niños? Hay de varios precios, señor. ¿Qué precio? Hay de 20 dólares, de 7, hay de 8, hay de 10, 15, hay de varios precios. ¿Tienes variedad? Sí, sí. Gracias. A la orden. ¿Eso es para YouTube? Sí. ¿Se llama Chitas José Joao? Gracias. Esto es un mercado aquí en la avenida Bolívar. No, 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 no. Esta es la avenida Bolívar y esta es la calle Vargas. Un reportaje para mí mismo, para Jesús. Que no salga que anda muy poca. No vale, estas bella. ¡Muchas gracias! En ventas al mayor De frutos secos ¿Cómo está la piña? La piña está ahorita a dos millones Dos millones la piña Tres piñas por dos millones Y se las pones cabello 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 De la vagina en Caracán fruto seco el maní surtido 28 millones la granola 30 millones las pasitas 18 millones y esta es la calle michelena de la calle michelena y seguimos en la calle vargas perros calientes con queso más una bebida un dólar tres perros más una bebida un dólar tres perros calientes más una bebida un dólar las chuvas malo 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 como se llama el negocio amigo como se llama el negocio aquí estamos en cadine esto es cadine venden muchos juguetes para niños gracias esto es cadine en la calle vargas esta es la calle vargas y esta es la calle boyacá aquí las hamburguesas un dólar un dólar con queso y los perros calientes el mejor mensaje es que cristo les ama busca de cristo que los tiempos se han acortado dios y bueno hemos llegado a la calle michelena otra vez aquí está el centro comercial la hormiga y aquí está traqui ¡Adiós! 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 aquí está el centro comercial La Hormiga y aquí está Traki y aquí está Traki y este la avenida bolívar y al frente tenemos centro comercial galerías plaza galerías plaza de la avenida bolívar y 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 centro comercial galerías plaza y 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 aquí vuelvo a salir a la calle en miranda por el centro comercial atravesamos hacia la calle miranda desde la avenida bolívar que estoy en la calle sánchez carrero con miranda y 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 2 perros por 1 dólar 2 perros locos la verdad me quieres grabar porque sabes que yo soy yo gracias brother escuela república de méxico en la calle miranda con calle vargas esta es la calle vargas hay manzanas aguacate durazno tomate palo fresa cebolla plátano pimentón berenjena zanahoria papa como esta comercial como caché centro comercial caché avenida bolívar con vargas ella va a la juventud el rey y viva dios bello gracias gracias amigo pero pero caliente no por un dólar avenida bolívar otra vez calle vargas gracias por tu apoyo al vídeo suscríbete al canal dale me gusta deja tu comentario comparte el vídeo con tus amistades suscríbete al canal para más vídeos gracias éxito todos los días para todos